Muy buenas furgadictos, aquí estamos otro jueves más y os traemos un tema que nos habéis pedido por las redes sociales y precisamente de eso va el tema De redes sociales va el tema, efectivamente Muchos nos habéis preguntado que cuáles son nuestras influencias en qué grupo de Facebook miramos las cosas Así que os traemos un top 5 de los 5 grupos de Facebook que más seguimos nosotros ¡Dentro cabecera! ¡Vámonos! ¡Vamos! En primer lugar tenemos que decir que esto no es una clasificación que no queremos ni el mejor ni peor, no queremos hablar de estas cosas, ¿vale? Dios, vos porra vos ¿No te gusta, no? No, no, no voy a empezar a decir otra vez No, doy crédito ¿Qué quiere decir? Venga, venga, venga En el puesto 5 tenemos el grupo de Todo Auto Caravanas de la familia Yuste el grupo camperadicto que es el nuestro y el camperrutero de camper van de ruta estos tres grupos lo hemos puesto al mismo nivel porque son grupos que son de youtubers que los han creado posteriormente a la creación de su canal y que bueno han sido creados un poco para publicar su contenido dar un poco más de feedback a nuestros nuestros seguidores para poder hablar de manera más horizontal y directa con ello y también porque estamos un poco cansados y aburridos de ciertas actitudes dictatoriales que hay en otro grupo señor administradores de otro grupo que son grupos padres que son grupos nada que no hay que ponerse tan serio así que este es nuestro número 5 en el cuarto lugar hemos colocado al grupo mi furgo y yo que es un grupo que tiene unos cuatro mil y pico de seguidores que está creciendo es un grupo muy parecido al que hemos creado nosotros va muy enfocado al mundo de las furgonetas a nivel nacional y bueno es un grupo que la verdad que se comentan cosas bastante interesantes y es un grupo porque seguimos bastante menos otros de de cerca en el puesto 3 tenemos el grupo furgo volvagen mucho lo conoceréis porque es el grupo que se ha creado a través del foro de furgovolvagen.rg que es muy conocido y famoso en este grupo pues encontramos de todos muchísimo contenido a nivel nacional también muchos artículos y cosas traídas del foro hacia las redes sociales en un grupo la verdad que es muy interesante tiene en torno a 10.000 de miembros y la verdad que crece continuamente un grupo de los más importantes a nivel nacional en el segundo lugar hemos puesto a nuestro compañero santi con su grupo andalucía en furgo que es un grupo también de furgoneta con unos dos mil y pico de seguidores y creciendo y es un grupo que está enfocado sobre todo a la parte de andalucía nosotros somos de cádiz entonces un grupo que seguimos bastante poqueta la zona tuvimos el placer de conocer a santi en una última quedada que estuvimos en millanueva del trabuco así que lo ponemos en segundo lugar por la por la cercanía y lo bien que está gestionado ese grupo y en el primer lugar tenemos el grupo de facebook van camper aquí lo tenemos no puede ser otra manera yo creo que sin duda para todos los que estamos iniciando en este mundo y para los veteranos el grupo de referencia es van camper aquí lo tenemos nosotros tenemos la pegatina conocemos por redes sociales alberto no lo conocemos personalmente todavía pero ya todo se andará poco a poco algún día haremos una rutita por el norte y ahí estará él suponemos porque el norte nosotros con a partir de madrid yo ya me espero que este alberto por cualquier esquina de madrid ya pasando nosotros sevilla de peña perro para arriba el norte para nosotros y sin duda alguna tienen 30.000 seguidores 30.000 miembros uno de los grupos más importantes y su homólogo el trastero de van camper que también tiene 20.000 seguidores y en el que todos debemos entrar alguna vez a buscar el furgoneta algún recambio alguna historia ya está buscando para cambiar mira esto que me ha llegado te lo paso a ti y tal y es que sin duda alguna son son el grupo van camper y el trasero van camper son el grupo de referencia en fe bueno señores hasta aquí el vídeo de la semana un poquito de redes sociales un poquito de grupos de facebook y esperemos que os haya gustado vamos a seguir sacando temas tenemos temas para la próxima semana gracias a vosotros así que seguir poniendo en comentarios nuevos temas que estamos sacando muy buenas ideas este tema es gracias a vosotros también es vuestra idea y bueno queríamos también decir que vamos a dejar en la descripción todas las direcciones de los grupos para que lo sigáis si os molan incluso si queréis aportar alguno nada pues mira hostia pues aquí por la zona norte este grupo sería mucho mira pues hay otro de comprar también hay muchísimos grupos tenemos que decir que hay muchísimos grupos 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 lo que viene siendo grupo 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 mucho pero y esto por lo menos así que ya que estamos con el tema de redes sociales dile a estos señores donde nos pueden encontrar pues ya sabéis estamos en facebook estamos en twitter estamos en instagram estamos en blogger que este vídeo se pasa al artículo lo colgaremos el martes de la semana que viene estamos en spotify tenemos el grupo camper adictos y también tenemos un grupo de whatsapp en andaluz que lo peta cada día así que nada suscribíos darle a la campanita que no que está aquí abajo la campanita que abajo y nada nos vemos la próxima semana y como decimos los pulgaditos carretera y ahora ya manta porque ya se tela de frío la tarde ya y llegué y ahora ya